En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la perseverancia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Dios, santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la obediencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú de mí y conmigo, viniendo al Padre, la virtud del silencio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toda mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio, preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Amén. Día 14 Ángel mío La oración es el centro fundamental para la consagración. En la unidad de la oración, Dios puede manifestarse al alma para enseñar y guiar de una manera especial. Es por medio de la oración como nosotros podemos conocer su voluntad. El centro de la preparación para la consagración está en la unión por medio de la oración. La oración debe ser una constante comunicación entre el alma y Dios. Es la solitud la que permite acariciar al alma profundamente. Rueguen para que todo les sea dado de su mano, para descargar sus corazones, para tener tranquilidad y calma. Cuando sus almas hayan encontrado la profundidad de la solitud, es entonces cuando Dios podrá escribir en sus corazones. Maso 18 de 1993 Guía El propósito de la consagración es unirnos inseparablemente a Nuestra Señora. Ella, en cambio, viene a unir cada alma con su Hijo, quien tiene el propósito de traer la salvación a la humanidad. Todo lo que Nuestra Señora hará es aportar su donación para la misión de su Hijo, el plan de salvación. Solamente para tomar parte de este plan, es la razón por la cual ella fue designada para seguir el flujo de gracia que viene de Aquel que la envía. En Nuestra Señora ha sido creada la manera de cumplir este plan. A ella le fue otorgada la posición de corredentora. Todo lo que ella pide es completar el propósito del plan de Dios. La actuación de Nuestra Señora en el plan total de Dios es en verdad la realización de su misión como corredentora. La consagración a su corazón sentará el fundamento en nuestras almas para colaborar con el plan universal de Dios. Dirección Nuestra Señora nos recuerda que las almas que se entreguen a ella encontrarán una vida llena de gracia y gloria eterna. Tal como ella es llamada Estrella de Mar, la patrona que guía a los barcos hacia el puerto. Así ella guiará nuestras almas a través de su portal inmaculado hasta el corazón de su Hijo. Por su intercesión, nuestras intenciones, oraciones y peticiones son dirigidas al cielo de una manera especial. El poder de su intercesión es tan grande en la manera de hacerlo que es imposible que no puedan ser escuchadas o sean rechazadas por su Hijo. Ella ruega continuamente por nosotros para obtener las gracias que necesitamos, porque ella está siempre dispuesta para asistir a todo el que la invoque. Su único deseo es nuestra santificación. Para obtener la salvación es suficiente pedir auxilio de sus oraciones. Por medio de esta consagración, nosotros invocamos su más poderosa intercesión, que contiene la gracia de su propio corazón entretejido con el corazón de su Hijo. Meditación Oh corazón inmaculado de María, quien contiene el poder invencible de conquistar innumerables pecadores. Nadie puede resistirse a tu poder ya que el Salvador lo considera como el suyo. Querida Madre, que estás unida a Dios en la salvación de los pecadores, concédele a mi alma tu gran intercesión ahora en la hora de mi muerte. Yo pongo todas mis peticiones a tus pies para que tú puedas llevarlas a lo profundo del corazón de Jesús. Dios, consuélame en mis momentos de aflicción, protégeme en mis momentos de desesperación, ten compasión de mis miserias, de mi alma. Oh Virgen Santa, Mediadora de todas las gracias del cielo, reina en mi corazón. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas por mí. Reconozcan que santo es su nombre. Lucas 1, 49 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!